Hola que tal amigos, soy Rosel Pozas, estamos informándoles desde la laguna de Santa Lucía, bellezas, catrachas que muchos, pues nos aprovechamos a visitar, ve usted, aquí usted puede disfrutar de esta belleza natural y se trabaja en una forma pues ordenada, ¿cuánto tengo que pagar por ir a utilizar estas embarcaciones? Hay de varios precios, como la lanchita le caben 4, le vale 25 por persona, ¿100? Sí, ¿cuánto tiempo? 20 minutos, 20 minutos, lo suficiente para ver el rotín. Sí, alrededor, y las bicicletas, 80 la pareja y esta que le dijimos carrito ahí, 122, sí. 80 cada uno y ahí va la pareja, mire usted. Sí. ¿Esta laguna usted le da mantenimiento o qué? Sí, el agua lluvia y la que nace y nosotros, papel que entra, sacarlos, agüera, pagotarlos. ¿Ustedes están conformados como microempresa o cómo dan el servicio? No, aquí, la alcaldía tiene... A través de la alcaldía lo manejan todo. Sí. Pero si es autosostenible o de repente tienen problemas solo los fines de semana y los días de semana, muy poca afluencia. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 12, de mediodía a 6 de la tarde y siempre vienen en la tarde. Ya sábado y domingo, así, como mira, ya sale más la gente. ¿Y la gente que viene comúnmente es de la capital o viene desde otro lado? No, de aquí han venido mexicanos, españoles, de todos se deja venir acá, estando cerca de Tejuigalpa. ¿Qué más se ocuparía para poder seguir o mejorar todavía el desarrollo y explotar esta belleza turística? No, aquí estamos esperando que se llene y más bien en estos meses estaba llena la laguna, belleza. Se miraba, ahorita está un poco debajo de agua. ¿Ya en la noche sigue con mucha seguridad? No, hasta las 6 cerramos nosotros, sí, y aquí puede andar hasta las 10 creo yo, cierran el parque. ¿Y los amigos también trabajan con la delgén? Ajá, amigo, ¿y qué tal? ¿Y la gente se les da una recomendación especial, chaleco? Chaleco y no moverse. No hay ningún peligro, no ha habido peligro. 100% seguro. Y la gente colabora también con, vemos con la vida, ya vemos patos, tortugas. Sí. Dicen que el Hondureño es un destructor, pero vemos que la gente se comporta, ¿va? Sí, sabemos que se comporten al 100%. ¿Qué tal el desarrollo del potencial turístico de todas estas comunidades? Pues sí, cae bastante turista. ¿Después de la pandemia se ha vuelto a levantar o experimentan todavía cierto bajón? Pues, recién abriendo, sí se ha llenado más que antes en turistas, pero ya ahorita sí ha bajado bastante el turismo. ¿Ha bajado? Sí. Perfecto. Bien, vamos a hacer un recorrido por esta zona, una belleza incomparable, ¿va? Definitivamente, miren, yo digo, ¿por qué en el estero del no podemos hacer algo igual? Seisbeños, ahí les queda la propuesta. ¿Por qué no podemos hacer algo igual? Claro que se puede. Todo es querer, pero no lo hacemos. Bueno, y hay sectores que, pues, sí lo aprovechan bien, sus riquezas, sus bellezas naturales. Bueno, así que vamos nuevamente con ustedes, Sorros del Pozas, desde este sector de Santa Lucía. Gracias por ver el video.